... ...rocas escarpadas y bancales de viñedos... ...adornan el tramo del Rhin entre Vingen y Coblenza... ...las orillas nos descubren pequeñas poblaciones... ...tan idílicas que parecen irreales... ...los numerosos castillos, ruinas y palacios... ...son característicos de este valle... ...que forma parte del denominado Rhin Romántico. Veinte millones de turistas visitan el lugar anualmente... ...muchos optan por el barco para disfrutar del paisaje. Los pueblecitos, los viñedos, la naturaleza misma del Rhin... ...todo ello hace de este lugar uno de los más hermosos del mundo. Es muy lindo, realmente vale la pena hacer este viaje... ...y haber venido a este lugar porque nos encantó... ...estamos, pero muy, muy complacidos de este lugar. Me interesan mucho los castillos y las ruinas. En ningún otro lugar del mundo hay tantos castillos... ...en un espacio tan reducido... ...en su mayoría fueron construidos entre los siglos XII y XV. Un ejemplo es el castillo de Reinstein... ...se yergue sobre una roca de 90 metros de altura... ...en la orilla izquierda del Rhin. Es de origen medieval... ...pero fue reconstruido en el siglo XIX... ...a partir de las ruinas. La historia de este castillo empieza en el siglo XIII. Lo hizo construir el arzobispo de Maguncia. Al principio se usó para controlar un puesto aduanero. En 1823 lo compró un príncipe prusiano... ...y lo amplió como residencia de verano. Hizo realidad su sueño y lo convirtió en su castillo de recreo. Aquí pasaba los maravillosos meses de verano... ...en esta atmósfera tan amena. En el castillo de Reinstein... ...se pueden admirar vidrieras y muebles antiguos... ...desde la Edad Media hasta la época romántica. Diez kilómetros más allá... ...el río nos lleva a uno de esos lugares... ...tan típicos del Valle del Rhin. Bajaraj, en la Edad Media... ...esta ciudad fue un importante centro de comercio... ...de madera y vino. El monumento más conocido de Bajaraj... ...es la ruina de la Capilla de Verna, del siglo XIII. Los bancales de viñedos son muy característicos... ...de este tramo del Valle del Rhin... ...son una herencia de los romanos... ...que hace 1700 años trajeron la vida a esta región. Frédéric Bastián es un viticultor muy especial... ...cultiva dos hectáreas de la vida en la isla... ...conocida como Hielsenberg, en medio del río. El Riesling de la isla presenta una acidez viva... ...y un aroma afrutado. Esta es una región relativamente pequeña... ...tiene 440 hectáreas en total... ...pero se extiende a lo largo de 120 kilómetros... ...a orillas del río. Por ello, resultan sabores muy diferentes. Los vinos de Bajaraj son muy minerales... ...mientras que a sólo pocos kilómetros... ...son mucho más floreados, más redondos. Seguimos otros 10 kilómetros... ...hasta llegar a la roca de Lorelay... ...famosa en todo el mundo. Surge del agua y llega a una altura de 125 metros... ...la leyenda dice que una bella muchacha, Lorelay... ...perturbaba con su canto a los navegantes... ...hasta el punto de que las naves... ...se encallaban en las rocas. La roca de Lorelay es uno de los miradores... ...más populares de esta parte del Valle del Rhin... ...la región vive del turismo. Intentamos que se reduzca la velocidad en el valle... ...y animar a conductores y a ciclistas a detenerse... ...por eso hemos desarrollado el proyecto... ...Vistas al Rhin. Se habilitarán muchos lugares de descanso... ...que permitirán bajar al Rhin por escalones... ...para sentarse, tomar una copa de vino... ...y disfrutar del paisaje con tranquilidad. Hay muchas maneras de disfrutar del Valle Central del Rhin... ...por ejemplo con las numerosas rutas de senderismo... ...el camino conocido como Rheinsteig, por ejemplo... ...permite caminar... ...hasta Koblenza... ...la ciudad del extremo norte de esta región... ...declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad... ...por la UNESCO. En Koblenza encontramos el Doches Eck... ...una lengua de tierra artificial... ...donde el Mosela desemboca en el Rhin. Y aquí termina el Valle Superior del Medio Rhin... ...un singular paisaje cultural de 67 kilómetros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!